El encendido de la máquina Tocamos la pantalla Esa figurita es de levantar el prensatela Una vez me preguntó Levantar el prensatela, que es el que está aquí Acá va El cartucho de la unidad de bordado se moverá El cartucho es esta parte, que es el brazo Entonces, le damos ok La máquina se posiciona y listo Siguiente paso es Vamos al prensatela y cambiar la aguja Yo no puedo tener... Esta es la aguja La aguja tiene un lado plano Y un lado circular El lado plano Va hacia atrás Esa sí la hace Al tope arriba Y ajustamos Con la mano provisionalmente Y luego con el destornillador Hasta ahí claro, ¿cierto? Y procedemos a enhebrar la máquina Yo voy a transmitir la última cosa también ¿Qué están los pasos? Uno Pero primero Si esto está cerrado No puedes enhebrarla Quiere decir que los platillos están cerrados Entonces, esta Ahí no puedes enhebrarla Para poder enhebrar ¿Qué debe hacer? Subir el prensatela El prensatela es de la palanca Que yo les dije ahorita Que es la de acá abajo Esta Se sube O sea, para enhebrar Tiene que estar el este para arriba Si, observa Si yo lo subo Se abre ahí Se abre ahí Lo que yo le mostré ¿Si ves? Ajá Ahí hay una aventura Entonces por ahí puede pasar el hilo Sí O sea, debe estar el... El prensatela arriba Seguimos los pasos Del enhebrado ¿Si? Tres Cuatro Cinco Vamos Pasamos por aquí Por acá Ya que hay Carretel Entonces Sacamos la periquita De izquierda a derecha ¿De ahí? Sí Sale la tapita Ajá Y sacamos el carretel El carretel Tiene una posición ¿Le pasó? Como muestra la imagen aquí ¿Si ves? Ajá Para darme la cabeza No mami Todo es práctica Todo es práctica Aquí ya pasamos el hilo Seguimos la indicación Sí Primero antes de cortar Antes de cortar aquí Ala Y que tenga tensión Si tiene una tensión Ahí si pasas y cortas Ya No pasarlo directamente por ahí Porque pronto no hay tensión Entonces se la enrea Ajá Y ahí ya colocan la tapita La puntita La que encaja aquí Y aprecian ¿Si? Sí Este es el bastidor de la máquina ¿Si? Ella tiene una sola posición Donde va puesta Este lado En posición de frente O de operario A la izquierda Y esta parte A la frente Inferior No puede ser Así Ni así Ni así Este tiene que ser Izquierdo Y esta parte Abajo Inferior O sea Así Ajá ¿Si? Vienen dos partes Esta parte Tiene una pestañita Por el otro lado No lo tiene Ajá O sea que el derecho Del bastidor Es por donde se ve La solapita La pestañita Sí Ajá ¿Listo? Entonces En el que va la máquina Que es este Que tiene las dos guías Ahí montamos Lo que es Primero La Del interlón O la tela En este caso Montamos la tela ¿Si? Y encima Montamos En la otra parte Que asegura Con las pestañitas Visibles No así Si no Así Ajá Ahí lo montamos Tensionamos Significamos que tenga Una buena tensión Y ajustamos El tornillo Ajá Entonces Para meter el bastidor Levantamos El prensatela Y entra Y entra El bastidor Organizamos El material Y Estas dos Uñitas Encajan En estos dos pines Dos Muesquitas Que encajan En estos dos pines Una cosa importante Primero encaja Esta parte inferior Luego La superior Ajá Ya en la de arriba Hace la presioncita Hace la presión Y entonces Ahí genera un sonido Y ahí ya queda Listo El bastidor En caso Que quiera retirarlo Simplemente Presiono la pestañita Hacia abajo Ajá Y levanto La parte superior Primero Ajá Bien Y ahí sale Completo Ya vino No había eso Si Yo tampoco Yo la que no he puesto Si No que es cuestión Como de muy despacio Es correcto Para que quede bien Se encaja como adito No ligero No Eso si Yo lo Presión Suena Ahí encajó Sin problema Ajá Pueden tamborarlo Con interlón Directamente O solamente La tela Y por debajo Le colocas La entretena Sin problema Como calculándole El área Que va a bordar Si Que de pronto No necesita Todo Entonces evita Ahorra Interlón Y no tiene Que entamborarlo Todo En el área Entonces Ahorra Eso ya depende Del bus Listo Entonces Hasta ahí va bien Hasta ahí va bien Entonces Vamos al panel Bueno Programación La máquina Tiene tres teclitas Aquí Cierto Si Esta de tiguera Es de corte Que quiere decir Usted está bordando Está bordando Y quiere Parar a mitad De camino Y sacar la prenda O sacar el bastidor Pero para que no salga Con todos los hilos Usted presiona Este botón Y la máquina Lo que hace Es cortar el hilo Para que se saque La prenda limpia ¿Si? Es como una tijerita Para bajar la aguja Bajarla O subirla Si Para que puede ser Por dado el caso Que usted Tiene un área Aquí que va a trabajar ¿Cierto? Y usted no sabe Exactamente En que punto está Usted lo presiona Entonces ya baja Perfora la tela Y usted se da cuenta Si está cerca El punto o no Ejemplo Usted con un lapicero Un lapicero Usted marcó Este punto ¿Cierto? Lo marcó ¿Por qué? Porque quiere Porque digamos Que ahí va el diseño Esa es el área Del diseño Pero usted no se asegura Si la aguja Está centrada o no Ahí Entonces lo que usted hace Es presiona la aguja Entonces vea Se clava Entonces usted ya mira Si quedó cerca El punto o no Ah que hay que correrlo Ah bueno se corre Ah que quedó bien Ah quedó bien Y empecemos el bordado Y aquí voy a subir Y ese se corre ¿Cómo sería entonces? Y este botón Es para iniciar bordado Para devanar O para parar La costura ¿Si? ¿Para qué? Para iniciar Devanar Y parranar Y parar Devanar O parar Para devanar Parar Y iniciar la costura Si ¿Listo? Entonces Si dado al caso Quisiéramos devanar Si El bombillo Aquí está en rojo Si Pero cuando se activa El devanador Cambia naranja Cambia naranja Ajá Es decir La barra de aguja Se bloquea Y solo trabaja El devanador La barra de aguja No trabaja Y el devanador Si Para pararlo Vuelvo Y presiono El botón naranja Y retiro Perdón Cuando ya llena Colocamos el carretel No está la ilustración Y por detrás Enrollamos el carretel Por detrás Como dice el dicho Haz la vuelta O como la amanecilla Del reloj Exactamente Y Ajusta Bloqueamos Claro Al bloquear Aquí aparece En naranja Nada que ver Con la aguja Ya Presionamos Y ahí ya Hice la de naranja Lo que hace patinando Entonces lo que hace Es pararla de aquí Si ves De la naranja De la naranja Del botón naranja No Primero lo paran Y luego verifican Que esté llenando bien O sea Ahí está llenado bien Porque tiene una pestañita Apenas Y lo retiran Lo desbloquean Al desbloquearlo Ya pueden retirar El carretel Y acá tiene Unas cuchillitas Donde corta Eso por toda parte Tiene cuchilla Para que corte En medio De estas De estas ranuritas Tiene el corte ¿En medio de dónde? Por ahí las ranuritas De esas ranuras Tiene el corte ¿En esta? Ya hay corta Aquí o acá Ajá Y este es el modo de llenado Entonces este es el panel de control Tiene ocho carpetas Entonces empecemos con la primera La primera carpeta Tiene otras dos carpetas Ajá En cada carpeta Aparecen diseños Según dónde está la carpeta ¿Me quedan dos? Sí, donde la cartilla Sí En esta primera carpeta Entonces en esta hay 70 diseños Entonces con estas flechitas Yo cambio Yo cambio pantalla Mira Así es Y busco el de los diseños Que yo requiera Según en la cartilla Para devolverme Y volver a la pantalla principal Es con esta tecla Sí Esta es la siguiente carpeta Donde hay 66 diseños Ajá Entonces con las flechitas Busco O con la otra Me devuelvo Sí Igual salgo Sí Otra vez para salir Para ir la pantalla principal Esta es la que siempre va a ser La pantalla principal Ajá Aquí que vamos a encontrar La siguiente carpeta Los textos Hay seis tipos de letras Entonces podemos escoger Cualquier tipo de letra Y aquí podemos escribir un texto Sí Con la arriba podemos borrar Puede ser mayúscula o minúscula Y estos cuadritos son grande Mediano o pequeño Tamaño de letra Tamaño de letra Esto acá arriba ¿Qué es? Son los tipos de bastidores Que pueden utilizar Estos cuadritos El tamaño de letra Ejemplo Entonces empecemos con el texto Entonces Hagamos una letra Entonces digamos Cali Escojamos primero el tamaño Lo queremos hacer mediano Sí Entonces mediano Ajá O pequeño Miramos en mayúscula o minúscula Mayúscula o minúscula Ajá Escribimos el texto En este caso Escribamos Cali ¿Sí? Primero se esconde eso, ¿no? Primero el tamaño O sea, tamaño Mayúscula Mayúscula o minúscula Y después sí escribimos Y luego escribimos el texto Cuando ya escribimos el texto Da el caso Que observen Que ahí está De la a la n Ajá Pero si quiero más abeciario Con las flechas Yo cambio Continúan Encuentro el abeciario Ah, que quiero otro tipo De números Otro tipo de agrogríficos ¿Bien? Ah, eso lo sigue dando Esa misma flechita Sigue dando la flechita O me puede devolver ¿Bien? Adelantar o devolver Ajá Cuando ya he escrito el texto Que requiero Presiono esta teclita La de la agujita Y las cuatro flechitas ¿Qué significa eso? Que es donde yo voy a centrar el diseño Donde yo voy a mover la aguja A donde yo quiero que vaya a bordar ¿Donde va a empezar? Donde va a empezar a bordar En este caso Voy a escribir Kali La pizzerita Entonces Yo quiero bordarlo aquí ¿Sí? Sí Entonces, ¿cómo hago para que la aguja llegue hasta ese punto? Sí Entonces Voy Al siguiente paso Que es donde está la aguja Y las cuatro flechitas Las cuatro flechitas Lo presiono Lo presiono Sí Ahí ya me aparece el texto Lo que usted ya ha programado Sí Y aquí otra vez las cuatro flechitas Entonces ahí me aparece La pantalla donde está centrado el diseño Y las cuatro flechitas Y las cuatro flechas que yo voy a mover Para ubicarlo en la posición que yo requiera Entonces en este caso Mira, yo puedo moverlo Hacia abajo Derecha Izquierda Arriba En este caso Voy a mover las flechas Para yo ubicar El diseño ¿Sí ves? Hacia la izquierda Y lo voy casando ¿Sí ves? Ah, que quiero saber Si quedo en el centro Entonces bajo el prensatela Y prueba con la aguja Es correcto Levanto el prensatela Y verifico si está en el punto ¿Está en el punto? Ajá Perfecto Entonces vuelvo y subo Quiere decir que ahí está bien centrado Y ahí puede empezar el bordado Entonces Después de yo haber centrado el diseño ¿Sí? Con este cuadrito Yo puedo hacer un reconocimiento del área ¿Qué es un reconocimiento del área? Que me hace un simulacro Del área de bordado que va a hacer Si va a caber Porque si tú así Exacto Ejemplos Lo presiono Y otra vez lo presiono Y observen Como el espacio que va a ocupar La palabra Es correcto Y con este me devuelvo otra vez Pero yo estaba en la pantalla principal ¿Cuál es la pantalla principal? Ahí 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 Entonces cuando ya está en verde el botón ¿Qué quiere decir? Que ya está listo para bordar Entonces yo le puedo presionar el botón Y cuando apareces en un Ahí ya empezaría ya a trabajar Ahora verifico Voy a edificarla Ahí es un color blanco por encima Entonces me voy aquí Ahí es para yo entrar Digamos unos parámetros Y con la flecha Yo entro a la hojita Y con la flecha busco esta opción Esta opción Esta opción es la tensión Donde está aquí Donde dice cero cero Si yo le subo ¿Qué quiere decir? Si yo le subo Aumento la tensión O sea la aprieto Queda muy apretada Entonces te puede partir agujas O te puede rentar hilo Te saca todo el hilo blanco por encima Si yo le enfermo Que sale menos Va a quedar más flojita la tensión Entonces usted puede equilibrar Si usted le afloja mucho Si le enferma mucho el valor Por debajo va a quedar con nudos Entonces tiene que ir jugando Por ejemplo Bajando de dos en dos Si aquí está en cero Si deseamos salir Simplemente nos devolvemos Y si desea borrar la costura seleccionada Si ya no quiero bordar más Le doy ok Si deseo bordar Lo voy a cancelar Pero si no deseo bordar más Le doy ok Y escojo otro tipo de texto Y si quiero volver a la pantalla principal Vuelvo y presiono esa tecla Entonces si yo quiero hacer Digamos una figura Voy acá Escojo un diseño cualquiera Vamos a escoger este Si? Que debo presionar para centrar? Lo mismo vea Agujita y cuatro flechitas Otra vez me aparecen las cuatro flechitas Si ves? Que es lo mismo que el texto? Y con las cuatro flechitas Lo que hago es centrar el diseño Donde yo lo quiera bordar Mire vea Si Mire 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 donde le está hundiendo Y mire El dibujito aquí Si es que lo va a hacer acá arriba Para eso con esa flecha Vea Allá Para acá Para arriba Para abajo Vení Espera tú Él ya no tiene el dibujito Ya lo tiene listo Si Pero yo lo quiero más para abajo Usted se va allí O se va acá también Pero por qué no lo veo No veo nada Ah Aquí es donde baja Si Después de haber centrado ya el diseño Si? Donde yo quiera que vaya Si quieren Ahí donde está la pantalla Le doy botón verde Y empieza a bordar O si no Vuelvo a la pantalla Donde está el dibujito Que es esta Y aquí me dice Uno, dos Quiere decir que el diseño Tiene dos colores Dos pasos Dos pasos Puede decir uno, cuatro Quiere decir que tiene cuatro pasos O uno, cinco Tiene cinco pasos Este caso tiene dos pasos Perdón, perdón, perdón Esto aquí significa Es Cuántas figuritas hay aquí Ok ¿Cuántos colores? Colores En este Colores En este dibujo Salen tres partes No, ahí hice dos En este caso serían dos partes Tres partes Pero aquí hice una ¿Cuál es la una? Esta es la primera Y esta es la segunda parte Ah Ya Entonces ahí Ya le puedo presionar el botón verde Y ya empezaría A trabajar Cuando utilicen Empezamos la memoria USB Insertamos la USB En esta ranura Y presionamos este icono Y esperamos que cargue Luego que cargue Pues ya procedemos a buscar En nuestros archivos Donde tenemos los diseños Y seleccionamos los diseños En este caso Voy a hacer este Entonces Lo toco Centramos Ya sabemos ¿No? Dos veces La fecha Ubicamos el diseño Donde queramos Vámonos por aquí Ahí Listo Ahí Bajamos el prensatela Si queramos A la pantalla principal Pero aquí Me muestra Aquí dos cosas Rotación Que es lo que vemos ahora Ajá La rotación De 90 grados ¿Para qué? Para que el diseño cambie De sentido O Espejo ¿Qué es espejo? ¿Cómo se llama? Este es espejo Y este es rotación Después de verlo centrado Lo ubicamos Y veamos Botón verde Pero Volvemos a la pantalla principal Que es en donde Me muestra La cantidad de pasos Que tiene el dibujo En este caso Solamente tiene uno Y me muestra Estas tres opciones ¿Qué son estas tres opciones? La primera de abajo Es para centrar el diseño Eso ya lo sabemos La segunda Es para qué Para cuando El hilo se acabe Ella alcanza a coser Unas puntadas de más Sí Entonces cuando coser Unas puntadas de más Yo le cambio el carretel Y monto otra vez Me va a quedar Ese espacio ahí Vacío Entonces lo que tengo que hacer Es devolverme puntadas Para tapar ese vacío Entonces Entonces vamos a hacer La prueba Trabajándolas Entonces Empieza a bordar ¿Usted va a volver ¿Va a volver a ver Coliurín con el pico para acá? No No Se lo hace la prueba De cuando se acabe el carretel Y tengamos que devolvernos Ah ya Una simulación mamá Sí, sí, sí Ahí Lo voy a hacer ahí Entonces Hice el proceso De De cambiar el carretel Y todo Y volví a empezar Pero yo no puedo empezar ahí Porque me va a quedar un vacío Entonces me debo devolver ¿Cómo me devuelvo? Entonces presiono aquí Y ahí me aparece El más y el menos Presiono el más Y menos Y me devuelvo es por puntada Si yo presiono Para seguir trabajando En el mismo color Si yo presiono Los conitos Se devuelven Desde el principio Y yo no quiero Volverme desde el principio Si no Yo quiero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.